Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a hacer una rica natilla colombiana a mi estilo. Yo voy a usar la de esta marca Coexito que es de 400 gramos y yo lo voy a hacer a mi estilo porque la hice sin ninguno de estos ingredientes y quedó simple, no sabía nada. Entonces el día de hoy le voy a echar un dulce de coco, arequipe o dulce de leche en España y pasas. Esto es cantidad a gusto, solamente la cantidad de leche y de la natilla. Es lo que son 400 gramos de natilla. Aquí hay 400 mililitros de leche para mezclar la natilla aquí primera y luego tenemos aquí 750 mililitros de leche que vamos a calentar. Pero mientras, antes de calentarla vamos a mezclar la natilla. Y esto se hace en frío. Aquí tienen las cantidades que necesitan para esta natilla. Yo les recomiendo si es de esta marca de sabor arequipe que le pongan arequipe, azúcar o algún dulce que ustedes quieran porque está muy simple y no sabe a nada. Así que por eso yo esta vez lo voy a hacer así. Si tienen una varilla de globo sería mejor para que se disuelva mejor, pero yo ahorita lo voy a pasar al colador y así lo he hecho en la leche y va a salir mucho mejor. Porque con el tenedor no se disuelve muy bien. Ahora ya he puesto a calentar la leche un poquito. Y lo que voy a hacer es voy a añadir en la leche el dulce para que esto se disuelva. Ustedes lo pueden probar. Yo he echado esta cantidad porque ya la he hecho antes y ya sé lo que es. Son unos 200 a 300 gramos de dulce. Y puede ser de azúcar porque si no, no va a saber a nada la natilla. Esto lo voy a poner a fuego bajito mientras sigo disolviendo la natilla en la leche. Ustedes a mi le pueden añadir trozos de canela, pero en mi caso no lo voy a echar así que lo voy a dejar así. Y ya está disuelto el dulce de coco, un dulce de coco que compré a unos dominicanos. Y me parece que estaba bien hacer la natilla de sabor a coco también. Por ahí está mi niña haciendo ruido. Ya una vez esté disuelto, ahora sí le subo un poquito al fuego. Y aquí ya tengo la natilla mezclada en estos 400 mililitros de leche. Y ya saben que lo voy a colar porque los grumos son demasiado grandes. Bueno, esto ya está caliente a punto de hervir. Y antes de que rompa a hervir, vamos a echarle la natilla que hemos mezclado con la leche. Y pues para mí es mejor colarlo porque miren todo lo que suelta al no poderse disolver. Así que para mí es la mejor opción. Y lo que yo hago es con la cuchara ponerle un poquito ahí. Y así se disuelve la gran parte. Así no desaprovechamos nada. Esto que ya no se disuelve tanto. No lo echamos. Y ahora sí el proceso es aquí, remover y remover y remover. No podemos parar de remover. La caja dice durante 5 minutos, pero yo creo que es cuando nosotros ya lo veamos que esté bastante espeso. Que veamos el fondo de la olla. Lo podríamos apagar. Y ponerlo en recipientes de cristal y dejarlo al aire libre para que se enfríe. Yo les recomiendo que echen, ya saben, el dulce de leche o arequipe o algún dulce que tengan en casa. Yo en este caso tenía de coco, que es de coco con leche, entonces venía bien. Pero ustedes pueden, opcional, hacer esto o directamente echar azúcar. Porque se los recomiendo. La de esta marca, porque hay otras que yo he usado de la marca Maicena y me ha salido muy bien. No le he tenido que agregar nada. Pero a esta, sinceramente, es que había que añadirle azúcar porque no sabe a nada. Antes de que empiece a cuajar del todo, porque ya he empezado, voy a echarle las pasas, porque a mí nos gusta con pasas en casa. Y esta es una receta típica colombiana de la natilla. Puede que en algunos países también la usen. Pero la hacen directamente en Navidad. Pero nosotros la hacemos cuando se nos antoja. Así que para nosotros, ahora, en enero, también nos gusta hacerla. En cualquier época del año, hacemos la natilla. Y más esta, que es muy fácil de hacer, que ya viene preparada. Les invito a ustedes también la hagan en cualquier época del año, porque es muy rica. Es un dulce muy, muy delicioso, muy sabroso, muy fácil de hacer. Y la verdad es que a todos les gusta. Como ustedes pueden ver, aquí ya puedo ver yo el fondo de la olla. Y yo lo voy a batir un poquito para que no me quede como tan grumosa. Esta marca, la verdad que no me gusta. La compré porque quería probarla, pero me quedo con la marca Maicena. Esta es muy difícil de que se quede muy suave como la marca Maicena. Aquí voy a apagar el fuego ya. Obviamente va a quedar un poquito grumosa por el coco. Pero si no le hubiese echado coco, ella también, esta marca, tiende a ser un poco grumosa. Pero bueno, si le echamos dulce, igual queda delicioso. Grumoso es todo aquello que se ve que es como con bolitas. Esa es la definición aquí, o la que yo uso. En España es lo conocido, con grumos, algo con grumos. No me gusta que quede tan grumosa. Pero ahora es por el coco. Ahora lo que hay que hacer es echarla en recipientes de cristal. Yo tengo esto, estos platos hondos. Y se vacía en caliente. Hay que hacerlo en caliente antes de que se enfríe. Porque rápido la matilla cuaja. A mi de una caja de la de natilla me salen estos dos bols de cristal. Así que está bastante bien. Vamos a probar como quedó. Esto está muy rico. Está deliciosa. Les recomiendo que le pongan algún dulce. Porque si no, no les va a gustar. La de esta marca. Hay que echarle algo porque si no, no sabe a nada. Absolutamente a nada. Miren que color, miren la textura. Prueben, prueben. Ojalá YouTube tuviera esta forma de que puedan oler y saborear los alimentos por aquí. Está realmente deliciosa. Riquísima. Una vez esté ya fría. Podemos servirla. Vamos a desmoldarla en este plato para que puedan ver como ha quedado. Y vamos. ¿De qué vas? Mamá. Entonces, te estoy haciendo el mío. ¿De qué vas a ir al final? ¿De qué vas a ir al final? ¿De qué vas a ir al final? ¿De qué vas a ir al final?